Aquí estamos, bombón, esperando probar de eso. ¿Y sabes por qué nos apuntamos? Porque tenemos la solución para todos, señoras y señores. Para todos. Yo voy a probar eso porque, mira, yo estoy vaqueado aquí, porque para peso perder, ¿el revolucionario método de quién? Del Dr. Soler Mic Ultra Fit. Pónchamelo ahí. No solo se trata de adelgazar, es también ganar salud y bienestar. Eso es lo más importante. Así es, Gisele. El revolucionario método del Dr. Soler Mic Ultra Fit hoy día es el más utilizado por más de 48 mil personas por sus verdaderos resultados y por sus cambios que son permanentes en la salud. Permanentes. ¿Escuchó esa palabra? Permanentes. Hoy más de 100 mil personas anualmente realizan con mucho éxito el método Dr. Soler para adelgazar saludablemente y de forma permanente. Lo dije otra vez, estoy como José. ¿Qué dije? Permanente. ¿Y sabe qué? Por solo 64 dólares con 99 centavos al mes. ¡Wow! José, este es el único programa, el único diseñado por médicos para cualquier persona que desea mejorar su salud. Estoy de acuerdo, Gisele. Yo lo uso y el programa del Dr. Soler Mic Ultra Fit funciona durante periodos de 8 a 12 semanas. Sin embargo, la duración depende del objetivo de pérdida de peso de cada cual. Los periodos de 5 semanas ayudarán a desarrollar buenos hábitos alimentarios, a reconfigurar el metabolismo para dejar las cantidades excesivas de azúcar, también para reducir los tamaños de porción. Además, cada semana de visita será esencial para que le puedan medir a usted los resultados, para que reciba consejos muy valiosos. Y sobre todo, que lo que me gusta de este proceso es que vas supervisado, vas acompañado. Sí, tiene que ser bajo supervisión, familia. A usted le hemos compartido el número de teléfono, llame y les cuento que el kit inicial incluye, el kit, esta cajita con todo lo que usted ve, ¿verdad? Incluye plato de porciones, incluye el vaso para los jugos, incluye el folleto de instrucciones, un podómetro para que usted también esté al tanto de esa actividad física que hace caminando. Para que me da los pasos, claro. La vitamina Dr. Soler Mic Ultra Fit para quemar grasa, el frasco de 60 tabletas. Tremendo, pues ya usted lo sabe. Para más información, visite DrSoler.net o llame ahora al 1-888-399-2252 o al 787-754-1059. Te queremos saludable, te queremos ultra fit. Ahí está, familia. Y con esto nos vamos a una pausa, pero mira, ¿sabes lo que es sobre turismo? No, no sé lo que es. Pues eso te lo vamos a explicar. En el mejor entretenimiento de tus tardes, ahora es.